La herida es el lugar por donde la luz entra en ti, no huyas de ti mismo y permítete atender tu herida, identifícala, hazte cargo de ella y si, requiere de mucho valor, las heridas duelen, no queremos que nadie las toque y cuando alguien las toca, ese dolor te recuerda que debes volver a ti y es ahí donde la herida cobra sentido y comienzas a recuperar todo tu poder, permitamos que la luz entre ahí, quieres comenzar un camino de autoconocimiento y sanar desde tu interior, permítete indagar en ti amorosamente y déjame acompañarte en ese proceso Gracias por ver el video